Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Aparecen NPCs que hacen lives en TikTok. Justo acababan de spawnear y por desgracia no los puedes matar, son importantes para la historia. Los videojuegos se han vuelto vira... perdón, los... los... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tengo un embolia en vivo! Los videos que se han vuelto virales en las últimas semanas en redes sociales tienen un efecto hipnotizador y representan un fenómeno nuevo, extraño y fascinante de internet. En estas grabaciones se observa a mujeres principalmente reaccionando con frases y gestos robóticos que se repiten una y otra vez como si estuvieran en un bucle infinito. Cuando los espectadores de TikTok les envían regalos durante sus transmisiones en vivo, ellos o ellas hacen reacciones relacionadas al tipo de donación que recibieron. ¡Chale! Las nuevas generaciones ya vienen con menos RAM. Guaya, te voy a empezar a compartir pantalla porque hay varios videos para esta nota y está bastante interesante. A lo mejor me suena como un boomer hablando... ¡No! ¡Los niños ahí! ¡Tan bien cabrones! ¡Mira! ¡Las chingaderas que andan bien de... ¡Las chingaderas! ¡Doñosco! ¡Dondado al caño! A ver, voy a leer tantito el chat. Los NPCs deben ser eternos. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Pinche nombre! ¡Te pases de verga! ¡No! ¡Ese güey qué pedo! ¡No! 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 ¡Adolfo! ¡Cámbiate el nombre! Justo ahora que Maisama dejó de ser VTuber. ¡Qué bueno por su bien! De hecho, los que no sepan cómo es la cara de la manzana, vayan a su Instagram o vayan a su Twitch. Ella hace IRL. Es la única miembro del Opinada que ha mostrado su cara alguna vez. Bueno, yo también, pero... Pero no, pero sí. Pero no hay pruebas. Un día llenaré... Un día llenaré el chat de Membersías y todos son súper. ¡Ah, biche! ¡Biche! ¿Cómo se llama? Síndrome. ¡Biche, Ascari síndrome! ¡Biche! Un día llenaré el chat de Membersías. ¡Si todos son súper! No, Dios. Ese vato... ¡Ah! ¿Tú sabes que el actor de doblaje de síndrome es Omar Chaparro? Está muy bueno. Sí. Omar Chaparro es una pilinga del chile. Un día lo tengo en la opinada. Yo seré feliz. Jefe, saque los supermembers para anular al Ascari. ¡Nah! Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si esto es de tu talla. ¿Qué síndrome es el Ascari? ¡Hola! Dice Tahiel. Muy buenas noches, Tahiel. May fue vituber. Ahora es IRL. Mañana será IA. Puede ser. Mañana la May se va a poner a ser así como NPC. Los streamers reaccionan de manera específica según los regalos que reciben de sus seguidores, en los cuales son iconos digitales que representan diferentes objetos y tienen un valor monetario. Esto es principalmente en TikTok. Estos regalos pueden ser helados, rosas, donuts, corazones, entre otros. Y las reacciones de los streamers pueden variar desde chillidos o sonidos extraños y hasta frases o gestos particulares. ¡Qué clase de pendejo! Se pone a hacer sonidos y saludos cuando la gente les dona, ¿no? ¡No mames! ¿Sí? ¿Verdad? ¡A él no le daría mucha pena! A la purfujada a mí le daría mucha pena. ¡A mí todo bien! ¡A la pulga, no! ¡A la pulga le vale queso, le vale rifle! ¡Ay, güey, qué desagradable! De ser la Yuna. Vamos con el primer video. ¡Guachen! Esta que les voy a poner en pantalla es como la más famosita. En teoría, entre comillas, es según la primera que empezó a hacerlo, pero yo no estoy seguro. Porque a las primeras que yo vi fue a las morrillas, a una morrita que no encontré. Tengo el video, pero no tengo fotos. Y a la morra esta que está hasta la derecha de la imagen, a esa fue la primera que vi. Y a un vato que también traigo el video. Ahorita vamos a ver el primer video de lo que les estoy diciendo. Está bien raro este pedo. ¡Guachen! Oh, gracias, user. ¿Qué es el sonido de nuevo? ¡Guá, guá, 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 guá! ¡Guá, guá, guá! ¡Gang, guá, guá! ¡Mmm, ice cream es so good! ¡Ballón! Ella dice gang-gang. Le dice gang-gang al GG. No hace saber qué significa GG. ¡Good game! ¡Puñetas! Pero a mí... ¡Gang, guá, guá! ¡Gang, guá! Oh, ¿qué es eso? ¡Gang, guá, guá! ¡Ballón! ¡Gang, guá, guá! ¡Gang, guá! ¡Mmm, ice cream es so good! ¡Oh, thank you, Orpeth! ¡Sí, express! ¡Thank you, though! ¡Oh, thank you, baby! ¡Esta morra nunca me salió! La morra viene desconectada, ¿no? El GPI es... Gracias por intentar... No sé... Nada que ver la morra... No se sabe las diglas de los chavos. Un saludo de la pulga versus la oveja. ¡Va, ven para acá, ship! ¡No! ¡Suéltame! ¡La oveja Lola! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡La oveja Lola! ¡La oveja Lola! ¡No, la vaca! ¡La vaca Lola! ¡Está muy buena! ¡Soy fan! ¡Gracias, asesino! ¡Chinga tu madre! ¡Eh! ¡Cálmate, güey! Los cetiches evolucionan. La de En Medio es una actriz... ¿Neta? ¿Neta? ¡No! La... ¡Chitosis... ¿Saegusa? ¿No? ¿La cómo se llama? No sé cómo se llama, pero... ¿Según yo no? A ver, vamos con más contexto y ahorita les sigo platicando. Para que... ¡Andale, a este güey! ¡Que no sabes! ¡No, neta no lo conozco! A esa... A la En Medio no. O sea, si fuera actriz por lo que yo conociera, no tengo miedo en decir, nunca la he visto. Para aquellos que no están familiarizados con esta tendencia, estos gestos robóticos y frases repetitivas puede resultar inquietante, especialmente para generaciones que no conocen la cultura de los videojuegos. Gente con edad, pues, ya para revisarse la próstata, o en su defecto, gente que ya no tiene la edad para quedar embarazada. De hecho, en inglés existe el término NPC, NPC Behavior, comportamiento de NPC, utilizado de manera despectiva para describir a alguien que no piensa por sí mismo y repite lo que otros hacen o dicen sin cuestionarlo. Lo triste de Estados Unidos es que a veces esos NPCs se convierten en NPCs, pero de Call of Duty, y llegan a la escuela con una K-74U. Así, son NPCs del PUBG. ¡Adrián, soy...! ¿Eh? ¿Qué pedo? ¡Adrián, soy, estoy en otro cuerpo! ¡Soy el licenciado de Manuel Chloe! ¡Dile al diablo que me dé mi cuerpo porque me dio equivocado! ¡Atento! ¡No, al diablo no! ¡El diablo no va a venir si no le donas, güey! ¡Ya sabes cómo es! La de en medio es Cherry, no sé qué, es un streamer de ASMR. Si no me creen, busquen en YouTube, Cherry ASMR, neta, 100% real. No me sorprendería. A ver, sí me parece como que tiene una pequeña connotación sexual. ¿Qué les parece si vamos con el siguiente video, manzana? ¡Guacha! Este es como el de... Este que les voy a mostrar es la primera persona que vi haciendo esto que me salió en TikTok. ¡Ah, sí, yo también! Y ya, eso es todo. Nomás se pone a reaccionar como si fuera... Obviamente tiene 300.000 filtros y maquillaje. ¿Por qué cuándo? ¿Me va a curar por qué? Les quitan los filtros y el maquillaje es una morrilla y toda miada. ¡Fera! Todas están bien tristes sin filtros las streamers. Así, japonesas y coreanas. Ah, como el video que vimos del make-up ese que te enseñé. ¡Oh, sí! La morra bien dada al culo. Pero ya con maquillajes ya parece persona. Otro respeto, ¿no? A esa morra, yo me acuerdo que me lo quedé viendo una vez como a las 3 de la mañana. Y así me quedé hasta las 5. ¿A esta? ¿A esta de la pantalla? Sí. Sí. Y eso es todo. La morra tiene más filtros que una cafetera. Le dispara. ¿Es un fantasma? No, es un pedazo de... No, de hecho es un video que me robé de su TikTok. La de Enmedio es una actriz de la vida galante. La de Enmedio es una actriz de la vida galante que se convirtió en contenido de ASMR. Su canal es ASMR, Cherry Crush. ¡Ándale, Cherry Crush se llama! Chesbatos, bien que saben. Y esta, pues, les digo. Esta se comporta como si fuera un NPC de algún JRPG. Me da cura porque las mando a la verga, pero con todo respeto, ¿no? O sea, sí, es típico. Con todo respeto ya. El con todo respeto arregla lo que sea que digan. No, si pinches viejas prostitutas no valen madre. Con todo respeto. No, las chingaderas que hacen para ganarse su comida. Pinches viejas ahí todas arrastradas. Con todo respeto. No, cállese, señor. Este tipo de contenido puede considerarse una extensión del cosplay. Ya que los streamers imitan movimientos de personajes secundarios de videojuegos. No sé por qué presiento que algún día, allá afuera por alguna razón, ya logró sexualizar a estos creadores también. La neta, están bien enfermos, raza. Uno de los streamers más populares en esta tendencia es Pinky Doll. Es la primera que les mostré la del... Ice cream, so good. Ganggan. Ganggan. Sabio fullete. Ganggan. Oh, thank you. Oh, my cap. Oh, my cap. Oh, my cap. Así ya. Cuando le ponen la gorra, ¿no? Ah, a Charlie. Voy a un día y... Ganan un chingo de... Dios mío. Ganan el dinero. Wow. Para comprarte a ti, a mí, dos veces, Ascari. Ah, te decía. Esta tendencia es Pinky Doll. Quien ha ganado fama y miles de dólares gracias a sus transmisiones en vivo en TikTok. Inicialmente ganaba alrededor de 250 dólares al día. Pero después de volverse viral, sus ingresos aumentaron significativamente. Llegando incluso a ganar 7 mil dólares en un solo día. ¡Ah, su puta madre! Yo no creo que esto... No, hay que hacerlo. No, yo lo que decía a lo mejor algún día, ¿eh? ASMR. A mí se me gusta. Me gusta. O sea, si de repente hay vato... O sea, hay uno que soy su fan, me relaja un chingo. El vato este que se pone con un rallador de quesos al micrófono, el de Spider-Man. ¡El Mr. Bombastic! ¡Ah, me faltas! Yo lo pongo para dormir. Adrián, ya sabes. Ya sé qué, pues. Ya sé qué, güey. Ya sé qué, pues. Ya sé qué, pues. ¿Qué lo qué? Banda, creo que ya tengo chamba. Es todo. Es todo. Ya te supiste la de chambear. ASMR de eructos. Tu carita, tu carita, tu carita. A ver, ¿estaría chido una ASMR? ¿Estaría bueno? ¿Estaría buena idea? Pero es que, a ver. Yo voy a hacer ASMR, pero nadie me va a donar. O sea, yo voy a estar aquí como pendejo haciendo... Ah, como la morra esta. No sé si les ha salido la que hace trucos de magia con una luz. Y que la está así como comiéndosela todo el rato. ¿Sí la has visto? No, no la... No, no, o sea, no comiéndose la verga. O sea, comiéndose la luz. Se la está comiendo todo el rato. En Xvideos. No. Al rato van a aparecer juguetes de la feria. ASMR estregando el chorizo en el micrófono. A ver. A ver, a ver. A ver si es cierto. A ver. Ah, sí. Te gusta, te gusta, puta. Es desagradable. ¿Sí me escuchas? Dice... ¡Qué mierda! Tu carita, tu carita, tu carita. Me pongo a comer así. ¡Qué bendición! Dice... Hay una ASMR desde el sótano y con nuestras súplicas del fondo. ¡Ice game so good! ¡Ice game so good! Disparos de Fear and Fire. Pero en su micrófono no andan derramando. ¡Go, go, go, go! ¡Gang gang! ¡Gang gang! ¡Gang gang! ¡Gang gang! ¡Gang gang! Ahí va la Moni. Adrián ya le ganó la psicosis. Ahora chupa el micrófono a ver qué sabe. Sabe a fierro. Desde que desarrollé tinnitus ya no disfruto de la ASMR. ASMR. Fui a médicos y otorrinos. Me dijo que... Y ninguno me dijo de dónde salió. Pichula triste. Dicen que lo más probable de los tinnitus es por cuando usas mucho tiempo los audífonos muy fuerte. Eso también... Eso te afecta bastante. Cuando no sueltas los audífonos, eso te puede causar un tinnitus a una edad joven. ¡Ah, hijo! Yo tuve equivocado. Yo pensé que era la opinada, van a decir. Una ASMR. Ya me fui de la verga. A ver. Espérame, no te sale la nota. Yo no creo que esta tendencia dure muchos años, pero estoy de acuerdo que, pues, mientras la morra aproveche, pues está bien, ¿no? En donde... Ah, imagínate que en donde el diablo y el Elmo se hagan rentable, voy a estar dos días seguidos streameando con esos güeyes y... Gracias, jajaja, gracias, jajaja, Elmo te agradece, jajaja, Elmo te agradece, jajaja. Gengang, gengang. Ice cream so good. ¡Daiuri! Bien mal. Oh, eso explica mucho. Ah, me doxeo, dice. Ah, me doxean. Ah, ¿qué más, qué más? Doc, Oreo, no baneamos a nadie, güey. ¿Eh? No, sí baneamos, pero casi no. Depende. Es importante señalar que no todos en TikTok pueden monetizar su contenido a través de transmisiones en vivo. Se requiere tener al menos 10.000 seguidores para poder hacerlo. Algunas personas como Pinky Doll, cuyo nombre real es Fednasinon, eh, Fedyasinon, han encontrado éxito en esta tendencia después de haber llevado vidas completamente diferentes antes de incursionar en el mundo del streaming, como haber tenido negocios de limpieza o haber trabajado, pues, como stripper. Pues, ay, ¿cómo que como stripper? Si se ve que son bien talentosas, hombre. Se ve que saben hacer un chico de cosas. No, no te creo que hayan sido strippers. Nada, o sea, recuerden que en el Opinada estamos en contra del puta shaming, ¿ok? Tengan en cuenta. Nosotros aceptamos a todas las putas, sean actualmente putas, o ya sean, ¿cómo se llama? Eh, rehabilitado. Nosotros las aceptamos igual. Almamitas Pueblas de ahí salen. ¿Puedes ir a Elmo? Get over here. Depende, le puedes donar. Elmo es bien muerto de hambre. No chupar. Acuérdense que los superchats es lo menos, o sea, lo menos, lo menos con eso. Como YouTube, como YouTube en naranja, mi oferta reacción. Gang, gang. Gang, 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 gang. Como dato, Adrián, ¿sabes que a ese streamer le dan más de dos mil dólares al mes? No, siete mil al día, güey. Lo digo porque un güey le donó engañándola y a esta Cherry Crush y a esta Cherry Crush y a ella le contestó. Wow. Oye, Pulga, ¿cómo te cae el diablo? Ah, a mí me cae chido, a mí me dio muerto, de hecho, el diablo me quitó una de mis siete adicciones. Él me, yo era adicto a las viejitas. Ya no, gracias, diablo. Gang, gang, es el Iván Gustavo. Gang, gang. ¿Qué hago si la pulga está en mi pierna diciéndome gang? La pulga colgada de la pata. Gang, 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 gang. Ah, gang, ¿qué hago si la... Ah, ya lo leí. A ver, vamos con otro video. El primero, el segundo de los güeyes que vi. De hecho, un día, a este güey que les voy a poner en pantalla, lo vi en una de estas competencias de TikTok. No sé si las has visto, que como que hacen dos streamers de TikTok, se ponen como a competir con la audiencia a ver a quién le donan más. ¿Has visto esas peleas de donaciones? Ah, pues guacha, este güey fue uno de los que vi con ese tipo de temática. Ah, sí. Ay, güey, no, espérate. Es este vato, güey. Este, de hecho, no es feo, mi compadre. Bueno, sí. Ah, este nomás lo viene a ver. Nomás, no lo pongo tan fuerte porque me van a desmonetizar el video. Pero guacha, el vato se va a caer. Es cara así, sexy. Al final, se quedó ciego por llorar. Diablo, ¿te rifas un gang, gang? A ver, diablo. ¿Cómo está? Ahora sí, ahí está mi musiquiri. A ver, desde el principio. ¿Qué quieren, güey? ¿Quieren que haga un gang, 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 gang? A ver, ¿qué quieren un gang, 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 gang? Ice cream so good. Ice cream so good. Ice cream so good. Yo sí soy fan. De hecho, hace tiempo yo tenía... Estaba bien aburrido. Dije, qué chingadera de contenido voy a inventar para que los pinches muertos de hambre empiecen a streamer en TikTok. Y se me ocurrió esta mamá de los NPC. No, soy una pelinga. Ah, ese está chido. Ah, tú también me caes bien, Armando, al chile. De hecho, Armando, de la opinada, los únicos que así me caen bien son el Armando, la manzana, y el Cuco, y ya. Todos los demás de la opinada que no son ellos, me cagan la puta madre. La neta. Lo que sea de cada quien. O sea, de los que participan, ¿no? Un evento canónico. Go, go, go. Dice Yunat. Qué desagradable eres, Yunat. El diablo es un NPC. Y un saludo, May. Ah, chingadera, ¿es gratis o qué? Ojalá, si no va a ser güey así. Un saludo. Bueno. Manchense, enchiló el diablo. Gang, gang. Gang, gang. Ice cream so good. Ice cream so good. Vamos a poner a caminar en un en vivo. ¿De dónde hablo? ¿Le caigo a Mel? ¿Le caigo bien? Eh... Nah. Ah, más o menos. Tampoco creo. No, no me caes bien mucha gente, Ángela. No es personal. No me caes mal. Es lo importante. Gang, gang. Rola la mota. Es igual. Te amo, diablo. Yo a ti no, mani of the... Me cagas. ¿Cuánto para un diablo kawaii? Nah, eso no. Yo no soy puto. Me vieron cara del jota, ¿la vean? Y yo, don diablo. Gente, ya me voy. Porque tengo que seguir con mi... Hoy, de hecho, ahorita tengo que ir a otro stream. Pero como viewer. Porque hay un güey se va a suicidar en 4chan. Entonces tengo que estar ahí atento. Ah, ya me voy. ¡Ah! Ay, che diablo, cabrón. Quita esa música, que si no me va a rendir. Gang, gang. Gang, gang. Gang, gang. ¿Cómo? ¡Ah! El mío parece timbre. ¡Ding, don! ¡Ding, don! Pero la verdad, a ver, yo no sé quién para juzgar. Mi pasado de streamer también está oscuro. O sea, no es como que yo tenga algo que, pues, de lo que yo no orgullecerme, ¿no? Va a estar bonito cuando saquen el iceberg de la opinada, ¿te imaginas? Hasta arriba, así. En el nivel 1, así. Los cacahuates de Armando. Y hasta el fondo. Mi extensible disecando ranas. Muchas cosas bien oscuras hasta el fondo. El gemelo malvado del pato, ¿no? Así, las cosas ya del iceberg. Si alguien hace el iceberg va a estar chido. Yo lo comparto en Instagram y todo. Pero que sea real. De información real. Si no, da. A ver, mi gang gang de la oveja. ¿Cómo va a ser un gang gang de la oveja, mamón? El pasado oscuro. El pato. El de todos. El trabajo es trabajo. Compa, usted lo dijo. Exactamente. La opinada fue contratada. Fue contratada por un güey. Que les paga 5 pesos a todos. Son los del anexo. Pues ahí está. Eso fue la nota de los NPCs. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos hacer en nosotros este contenido de mierda? ¿O seguir haciendo el contenido de mierda de costumbre? Porque tampoco es como que. Ay, como el opinada. Es un ejemplo de las generaciones. Pues no. El chile no. Se sabe. Pero, pues es lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!